La diputada Tiara Sleski de Ariño hizo una invitación a los jóvenes quintanarroenses de 18 a 29 años a inscribirse y participar en el tercer congreso juvenil de Quintana Roo que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de noviembre en la sede de Quintana Roo. La convocatoria ya fue emitida y establece las bases para el tercer congreso juvenil 2018 el cual estará integrado por un total de 26 jóvenes que representarán a los 11 municipios y a los 15 distritos electorales de la entidad. La propuesta deberá estar relacionada con alguna necesidad o problemática del Estado y enfocada en los siguientes ejes social, justicia, económico y medio ambiente. Cada uno de ellos contiene subtemas que podrán ser abordados por los jóvenes interesados en participar.